El Senado fijará un plazo para que estudiar en la universidad pública sea gratis. Aseguran los senadores que promueven el proyecto que si bien su implementación no será inmediata, sí podrá ser antes de 20 años. En Colombia en promedio se gradúan de la educación básica secundaria 350 mil estudiantes al año y sólo 60 mil logran ingresar a la educación superior. ¿Cuánto paga usted por la universidad de sus hijos? 15 millones de pesos. Por eso desde el Congreso se impulsa una iniciativa para que más jóvenes colombianos puedan acceder a las universidades a estudiar una carrera universitaria de forma gratuita. Para solucionar ese problema he planteado la universidad en las instituciones públicas, técnicas, tecnológicas y de educación superior gratuita para los estudiantes de estrato 1 y 2. Realmente sería lo mejor que podría pasar debido a que hay estudiantes que no poseen los medios para estudiar y que quieren salir adelante. Creo que esto ayudaría tanto a personal de alto estrato como a personal de bajo estrato. Por eso se busca que este proyecto cumpla cuanto antes todos los trámites para ser sancionada como ley de la república. Los recursos y la gratuidad de la educación superior se haga de manera gradual. Esto puede tomar varios años, pero lo importante es ponernos la meta. No importa que la meta vaya a ser dentro de 10 o dentro de 20 años, nuestra meta debería ser que haya gratuidad en toda la educación, a todos los niveles y en todo el territorio nacional. Como usuario lo vería muy interesante, pero realmente creo que el gobierno debe revisar muy bien cuál es la capacidad que tiene para asumir este tipo de compromisos. Sería muy bien siempre y cuando los fondos y los subsidios que contaran para hacer la educación sean bien manejados. Los recursos para la financiación de esta ley saldrían de los impuestos de la reforma tributaria y donaciones de particulares a los que se les incentivará con beneficios tributarios.